La deforestación urbana es un problema ocasionado por el acelerado desarrollo de la mancha urbana. Cada vez hacen más calles, cada vez hacen más banquetas, o sea que las áreas verdes cada vez en lugar de ampliarlas las están reduciendo. De acuerdo con datos de la organización ambiental Greenpeace, México se encuentra entre los 20 países que más contribuye al cambio climático y forma parte de los primeros 5 con mayor tasa de deforestación a nivel mundial. Los árboles son necesarios para que se cumpla el ciclo del agua y contribuye a la conservación de los recursos naturales. Podríamos decirte que actualmente México recibe del orden de 1.5 billones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación. Entonces, si hay árboles, más árboles, entonces pudiera haber más precipitación. Se establece a nivel nacional que por cada árbol que se tire deben sembrarse por lo menos 10. Pero vemos que nada más mantener y acomodar los que ya están, pero no vemos que hagan obras para sembrar nuevos árboles, para crear nuevas áreas, áreas que les llaman pulmones a la ciudad. Otra de las repercusiones de la deforestación es la pérdida de especies de la fauna, ya que de 263 que existen en nuestra ciudad, 18 están en peligro de extinción. Otra de las consecuencias de la deforestación es el cambio climático y la gente está consciente de ello. Pues está muy mal porque están quitando todo y nomás nos estamos quedando con el puro cemento. Yo creo que a eso se debe todo, lo mal que estamos en calor y en cambios del clima. Pues no debe ser, pero está siendo porque en la búsqueda de nuevas avenidas o de nuevos fraccionamientos, le han quitado muchos árboles a la ciudad. Por todo lo anterior, es necesario proteger y cuidar nuestras áreas verdes para regular la temperatura y los vientos de la zona urbana, para contribuir a una mejora en nuestro medio ambiente. Gracias por ver el video.